Y tú te das, creándolo de amor Ya no me preocupo en caminar, porque no estás aquí Y llevo todo el miedo que me das, porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar de mi vida mucho más Besando el sufrimiento atrás, dándome un amor real Siempre tan natural, lleno de libertad Lleno de paz, eres tú quien sabe bien lo que es amar Amar ¡Májame! 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 ¡Májame!